¿Qué rollo amigos de Fren? ¿Cómo están? Yo soy Sergio Godoy y estoy en otra Fren TV Interviews aquí en el queridísimo foro Indie Rocks. Estoy con Ramón y Fernando de Cindy Lay. Ya nos conocíamos de algunos meses, yo creo en diciembre. Hace dos meses estuvieron por ahí debutando con nosotros, concursaron. De hecho fueron una de las mejores bandas que oímos y por eso se quedaron. Y pues qué gustazo que estén por acá. ¿Cómo están? Todo muy bien. Muchas gracias por invitarnos a estar con ustedes en sus redes. Es un gusto para nosotros estar aquí en esta entrevista, plática de amigos, de medios, todo. Está muy chido. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Y Gwen? ¿Cómo está? ¿Está todo chido? Todo bien, ¿eh? Todo bien. De igual manera, pues gracias, ¿no? Me agradezco estar aquí platicando. Saludos a toda la banda de Frens TV y pues bueno, aquí andamos ahora sí que listísimos. Están haciendo ahorita pruebas de audio, están haciendo su soundcheck. Al rato van a estar aquí tocando con otros amigos de ustedes en el Indie Rocks. Es la primera vez que vienen aquí al Indie Rocks tocando como banda. Pues no, es la segunda vez que tocamos. El año pasado estuvimos aquí como por mayo, junio más o menos, con otros grandes amigos. Y pues es una buena experiencia. Y de la otra banda pues realmente son más amigos de Frens que todos. Es una gran banda, así que quieres platicarles de ellos. Es una muy buena banda también, sugerimos que la escuchen. Se llama Max Crazer Band. Tiene una muy buena propuesta. Y bueno, van a estar con nosotros también el día de hoy. Vamos a estar tocando. A ver qué tal. Y cuéntenos, ¿qué traen para este show? Cuéntenme, ¿traen nuevas rolas? Yo los estuve escuchando en el Frens TVal. Me emocionó mucho su música. ¿Traían nuevos proyectos ahorita? ¿O en sí para qué es este evento? Cuéntenos. Pues sí, traemos algunas nuevas canciones. Sí, bueno, ya no tan nuevas para nosotros, pero nuevas para el público. ¿No? Que vamos a poder escuchar. De hecho, también una de las canciones que vamos a tocar, que se va a estrenar pronto, también la vamos a hacer un video, ¿no? Estén pendientes, va a hacer un video con mucho significado. Es una canción muy bonita para nosotros. Y pues bueno, también traemos un covercito por ahí que yo creo que va a estar, va a estar bueno. Una banda que pues es muy, es una influencia nuestra y yo creo que muchas, muchas bandas, ¿no? No voy a adelantar más, pero, pero sí. ¿Tú algo que agregar, Ramón? Pues es formalmente nuestro primer show del año, importante. Esperemos que no sea ahí el, este, la última noticia que tengan de nosotros. Sí tenemos muchos lanzamientos, videos, canciones, tenemos muchas cosas en producción. Esperemos que pronto salgan y estén al pendiente. También están con la sorpresa de que justamente creo que mañana, miércoles, están también en eliminatoria para presentarse ahí en el Vive Latino, en el Aldea Digital, algo así supe. Entonces, ¿cómo va? ¿Cómo va ese proceso? Pues fue una sorpresa, ¿eh? Porque nosotros como seguramente muchísimas bandas mandamos, este, nuestros papeles para la convocatoria y todo. Y de repente, pues nos avisan realmente ayer, ¿no? O sea, ayer, ayer seis nos dicen, oigan, este primer eliminatorio ocho de febrero es como tienen dos días y nos vemos ahí y es como de, no se pueden decir tantas groserías, espero, pero sí fue como de fuck, güey, qué pedo, ¿no? O sea, son dos días y no tenemos, no sabemos, no nos habían dicho nada ni nada. Pero pues obviamente la esperanza de estar como en el Vive Latino como banda independiente y todo es una gran, gran experiencia. Gracias. Ok. Y aparte, bueno, sí, es que es muy raro que, bueno, ahorita el Vive Latino está creciendo y eso, pero está muy chingón con ustedes como banda que estén en la Aldea Digital para darse conocer con tanto público. Espero que se queden mañana para que estén al pendiente ya cuando vean esta entrevista, pues sepan si se quedaron, espero y si se queden. Y cuéntenos si traen, van a tener nuevos proyectos este año, un nuevo disco, como me dijeron, aparte del video que me comentabas. Mira, nuevo disco como tal, no. O sea, estamos manejando más cuestiones de EPS, ¿no? Sencillos. Ya saben, como es un poquito más la tendencia de la industria. Entonces sí, esperen nuevas rolas, ¿no? Además, por supuesto, unas presentaciones como la de que vamos a tener un momento. Esperemos el Vive Latino, ¿no? Pronto, ese tipo de festivales, ¿no? Igual tenemos por ahí pláticas para otros festivales que esperemos que funcionen bien, otros venues. Y bueno, lo bueno aquí también es que pues ya esta apertura ya estamos un poquito en la nueva normalidad, ¿no? Ya, pero digo, ya está todo abierto y demás. Entonces estamos muy contentos de que ya hay más oportunidades de salir a tocar, ¿no? De pues poder hacer eso que tanto nos gusta, ¿no? Porque eso fue lo más complicado durante esos años, ¿no? Pero bueno, ahorita estamos muy contentos disfrutando de eso y por supuesto se vienen más lanzamientos de canciones, videos y pues bueno, colaboraciones y demás. Ok. Y para los nuevos fans que no los conocen, cuéntenos acerca de su proyecto como Cindy Lay, qué géneros manejan, cuáles son estas como experiencias melódicas que tienen para que pues la gente los escuche y los topa en las redes y en todas las plataformas. Mira, nosotros llevamos ya un ratito con muchas, este, como, no cambios porque realmente nunca hemos cambiado nuestra esencia. Si escuchan nuestro primer EP contra lo nuevo, se sigue notando que somos nosotros, ¿no? Siento que ese distintivo está, pero sí han cambiado un poquito las influencias del primer EP a los nuevos, donde al principio estábamos mucho más indie, pop, tocábamos cosas muy orientadas a lo que hacían en ese entonces Arctic Monkeys, Strokes, Franz Ferdinand y ahorita traemos una onda un poquito más tradicional, como tal vez rock clásico, como experiencia más de este tipo, pero sin ser como el cambio, ¿no? O sea, siguen teniendo las melodías muy pegajosas, muy cantables. Creo que algo que siempre ha estado muy ahí es que las letras, a pesar de ser una canción muy cantable, pues tienen su onda, ¿no? O sea, tienen algo que te da para pensar, que reflexionas y que dices, claro, o sea, son experiencias de vida no tan simples, ¿no? O sea, como para echarle un poquito de cabeza y pensarlo. Ok. Sí, pero justamente tienen también la onda rockera. Por ahí escucho un poquillo como de esa guitarra auténtica de psicodelia indie que manejan y que son sus gustos. Y tú como cantante, como vocalista, ¿qué opinas de todas estas experiencias que tienen como banda? Pues mira, como dice Ramón, llevamos ya un rato, ya 10 años, ¿no, Ramón? Ya vamos a cumplir 10 años, es un ratito ya. Entonces, digo, ha sido un proceso, pues la verdad es que, pues, muy interesante, muy agridulce, ¿no? Porque tener una banda es como tener varias relaciones, ¿no? De pareja. Se manejan muchos egos, ¿no? Muchas formas de pensar, distintos estilos, pero creo que lo interesante actualmente es la cohesión que hemos generado, ¿no? También que ya nos conocemos mejor, sabemos cómo somos, nos entendemos, nos respetamos, la música también lo demuestra. Y bueno, que a pesar de todo el tiempo seguimos acá, ¿no? Porque, pues, muchas veces, pues, muchas bandas tienen una muy buena propuesta, ¿no? Y lamentablemente, pues, por problemas internos o otras cuestiones se separan y ahí quedan. Nosotros, digo, estoy agradecido de que sigamos juntos muy contentos y sí, pues, animo a los que no han escuchado la banda a hacer una vuelta a escuchar las rolas, se van a dar cuenta de ciertas etapas, las letras, ¿no? La forma en la que se echa la música, les va a transmitir ciertos sentimientos y se van a dar cuenta de ciertas cuestiones, ¿no? Pero también vamos para adelante, ¿no? Digo, todo lo que estoy diciendo es que estamos muy contentos en una buena etapa. Repito, agradecidos, ¿no? Pues sí, o sea, creo que siempre hemos tenido una propuesta muy fresca, o sea, creemos, siempre como que viene el comparativo, ¿no? Que te preguntan, oye, ¿y a qué bandas suenan? Y como qué tipo de género es y como quién tocan. No, pero por el arte no puedes decirlo, ¿no? Sí, o sea, siempre va a haber influencias, ¿no? Siempre, claro, que aprendimos o tenemos gustos personales y todo, pero, por ejemplo, el guitarrista Chucky, pues, él tiene escuela metal, pesada, megadeth, cosas así, slayer y todo. Y, pues, Fer tiene una escuela, pues, más tranquila, pero oscura, ¿no? O sea, más, este, grunge, garage, cosas así. Y yo soy de una escuela, pues, de origen, mucho más viral, cosas así. Entonces, nunca nos ha limitado. Entonces, creo que siempre nuestro arte es nuestro, vaya, o sea, vaya, es redundante, pero nunca decimos, como queremos sonar, como vamos a hacer un disco como el nuevo de tal banda, ¿no? O sea, lo que siempre ha sido lo nuestro. Por eso es que de repente escuchas una canción tranquila, más pesada, pero seguimos teniendo la esencia. Bueno, pues, y aparte del ritmo que manejan como banda ya cuando los topes, ya está chingona, la neta, estuvo muy chingona. Pues, bueno, los invito para que sigan a Sin Delay y ya para terminar mejor esta entrevista, no la van a ver ya después de este show del Indie Rocks. Se van a presentar después en otros lugares, aparte del Indie Rocks, a nivel república, mundial, donde ustedes van. Cuéntenme acerca de dónde van a estar después de aquí. Pues mira, estaba contando, sí, sí hay varias opciones de festivales de ciertos lugares. Ahorita no tenemos como alguna fecha fija, digamos, confirmada, pero pues les pediría de favor que estén pendientes también de nuestras redes, ¿no? Estamos como arroba, Sin Delay Oficial, ¿no? Ahí podrán ver, pues, ya pronto cuando tengamos ya fechas más definidas. Si se pueden dar una vuelta en una de nuestras tocadas, estaría muy, muy cool. Los esperamos con mucho gusto. Pues, nada, no sé. ¿Tú, unas últimas palabras, un saludo para alguien? Mamá, si estás viendo esto. Al fin. Por fin, ya estamos aquí en el Indie Rocks, ¿no? Ya todo ese ruido que hicimos en casa valió la pena, ¿no? Al huevo. Pues, para toda la gente que nos vaya a conocer a través de esto, es escúchenos. Tenemos de todo. No se queden tales con la primera canción. Siempre pasa que escuches una canción de una banda, echansele etiquetas. Tenemos para que escuchen de todo tipo de géneros, muchas propuestas, muchas cosas. Y sé que con algo van a hacer click. Porque lo hemos vivido desde gente muy joven hasta señores grandes que de repente hacen click con muchas cosas porque creo que lo que tienes que hacer con nuestras canciones es hacerlas tuyas, ¿no? O sea, no estamos ni marcando una tendencia, ni una época, ni estamos yendo con nadie. No estamos buscando eso. O sea, no se trata como de encajar en un grupo de bandas, sino que nuestras canciones te lleguen, las comprendas y se vuelve una parte de tu día a día, de tu semana, que te gusta escucharla en algún momento. Entonces, esa es creo que la experiencia que les podemos dar. Y claro que queremos verlos en los shows. Por supuesto que sí. Ahora sí que sin delay, güey. Así es el origen del nombre, yo pienso, ¿no? Sí, por el delay, literal. Sí, eso es. O sea, digo, ya tiene que haber nueve años este nombre. O sea, sí fue. O sea, realmente fue porque estábamos tocando y un ex guitarrista que se llama Omar, que de hecho está muy chistoso porque él va a tocar con otra banda ahorita. Va a estar él. Pero bueno, tocaba con mucho delay, ¿no? Este efecto. Entonces un día le dije, ya, güey, ya sin delay, ¿no? Ya, ya estuvo. Y de repente, ah, suena muy chistoso, no muy cagado. Pues sí, sí, de ahí como que se nos hizo ocurrente, divertido, diferente, que era lo que estábamos buscando. Era de otra manera, éramos sin delay, como nombre de mujer Cindy, y luego L-A-Y. Pero pues unas, este, transvestis, ¿de dónde? De Noruega o algo. Nos robaron el logo y el nombre. Oye, además tomamos la decisión estratégica de hacer un nombre como que no fuera tanto femenino, no porque tengamos algún tema, ¿no? Pero que fuera más, representa un tema más abstracto y más de la banda, por eso lo cambiamos, lo integramos a lo que es ahora Z-I-N-D-Y-L-A-Y, ¿no? Pero sí, sí, así estuvo la cosa, como ven. Y pues igual los invitamos a seguirnos, como comentamos al nombre que acabo de decir, agregando oficial en las redes sociales. Síganos en todas las plataformas digitales, la que sea de su preferencia. Ahí está nuestra música, en YouTube nuestros videos, nuestras canciones. Yfiane. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.